La verdad que estamos muy sorprendidos, muy indignados con lo que sucedió en esta iglesia en Concordia, con los dichos de este sacerdote, y creo que la comunidad judía en particular y la sociedad en general necesita no una explicación, sino una disculpa y saber qué va a hacer la iglesia ante esta situación. Lo que dijo fue muy claro, son conceptos que evidentemente él tiene arraigado, y que en esta altura de la vida, de la evolución de las sociedades y sobre todo de la evolución de la misma iglesia, creo que es insostenible que haya un sacerdote como este. También van a ir acompañados de la gente del INADI, ¿qué es lo que van a hacer aparte este jueves? ¿Y a qué hora va a ser la reunión? Estamos viendo, yo hablé con Cristina Ponce del INADI, que por supuesto como siempre está a disposición, porque realmente esta es una cuestión de antisemitismo que entra dentro del ámbito de la discriminación, yo quedé en mantenerla informada de esta reunión que nosotros vamos a tener, para después ver qué acciones en conjunto tomamos. Porque también nos gustaría darle la posibilidad a la institución de la iglesia, a que ellos demuestren realmente que esta persona no representa el sentimiento, ni lo que piensa la iglesia sobre los judíos o sobre la convivencia, digamos, entre hermanos. Gracias. 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 Gracias.